Mi nombre es Magalia Arisaica Alíctor Ramírez, vivo en Acapulco, Guerrero. Tengo 30 años de edad y soy ama de casa. Yo me embaracé a la edad de 19 años y supe que venía Tanner cuando tenía dos meses de embarazo. Me enteré que tenía lave para rendido cuando tenía seis meses de embarazo. Se me bajó la presión y fui a hacerme un ultrasonido y ahí fue donde detectaron que Tanner tenía lave para rendido. Unilateral decían y ya después me dijeron que bilateral, pero yo no sabía ni qué era eso. O sea, me quedé así de, ¿qué es eso? El doctor me explicó más o menos qué consistía esto y ese día pues fue algo muy duro para mí. El día que decidí buscar ayuda fue cuando después de que me dijeron que venía con ese padecimiento mi hijo, yo empecé a investigar sobre el tema y me fui a una clínica que está en Acapulco, que es clínica de lave Paladar, y me dijeron que ya que naciera el niño yo lo llevara. Cuando tenía dos días de nacido yo lo llevé ahí y me dijeron que era muy chico el niño para que lo operaran. Tengo una hermana que vive en el Estado de México y ella se metió a internet y empecé a investigar y no sé cómo le hizo que yo con él la avise. Investigué todos los requisitos, mi hermana llamó y mandó las fotografías y me dijeron que Tane podría entrar a la campaña de lave Paladar Rendido y vine a la Ciudad de México. Lo revisaron, me dijeron que sí, que sí lo aceptaban. Entonces fue una noticia también alegre para mí porque dije ya me lo van a operar. Me comentaron que apoyan fundaciones y que la mayor parte de ese apoyo lo realizan donativos, que hace la gente, y no me iba a salir tan costoso este tratamiento. Lo iban a operar un día martes o un día lunes, no recuerdo bien la fecha, y Tane se enfermó, tenía tos. Así que tuvimos que comprar un nebulizador y toda la noche mi mamá me apoyó dándole nebulizaciones. Y al otro día le dije a Tane, yo hablé con él y le digo, papi, ya necesito que te operen porque se me complicaba mucho el darle de comer. Y yo me sentía mal de verlo así. Le digo, por favor, le digo, no vayas a toser. Yo espero ya mañana amanezcas bien. Y total, al día siguiente de cuenta que Tane me entendió. Y ya cuando venimos con el anestesiólogo, pues Tane nos tosió todo bien. Y dijeron, el día martes le toca operación a Tane. Y yo bien contenta, porque ya le iban a operar. Y ya pues el día que se llegó la operación, sí fue algo muy complicado para mí el verlo. Lloraba y yo no sabía cómo consolarlo. Y yo lloraba con él y decía, pásame tantito dolor lo que estás sintiendo. Pero el trato que nos dieron en el hospital fue de lo mejor. Quedó internado él una noche entera. Y al otro día lo dieron de alta. Cuando yo le llevé a Acapulco, lo vio un doctor allá y me dijo que felicidades al cirujano o cirujana que lo había operado. Porque Tane había quedado excelente. Después de su primera cirugía de los seis meses, pues ya yo me sentía contenta ya de verlo. Porque ya él se veía diferente, ¿no? La siguiente cirugía fue cuando tuvo un año, un año y de edad, que fue del paladar. Y ya más o menos ya podía comer mejor. Sí, porque anteriormente le daba a mamila con un biberón especial y pues él se atragantaba. Ya después cuando empezó a hablar, pues impresionante, ¿verdad? Porque yo me alegré demasiado. O sea, yo hasta lloré cuando lo operaron y Tane sonrió. Pero ha sufrido bullying en las escuelas. Digo, ni por más, los niños a veces sin querer lastiman y hieren con las palabras que hacen. Porque hay veces que él me ha dicho que necesita estar usando el cubrebocas porque le da vergüenza que lo vean. Le digo, papi, pero es algo normal. Le digo, no te tienes por qué sentir así. Y hay veces que sí me ha cuestionado, mamá, ¿y por qué nací así? Le digo, no hay como una razón de por qué naciste así. Le digo, solamente Dios sabe por qué te mandó conmigo y tú vas a estar bien. Le digo, estás bien. Le digo, prácticamente nada más es algo estético porque tú hablas bien. En la escuela él ahorita lleva los primeros lugares. Sacó el primer lugar en la escuela. Tane es feliz. A mi familia le diría que estoy muy agradecida con ellos. Pues solamente eso, ¿verdad? De que no me pudo haber tocado otra familia mejor que la de ellos. A los doctores, a las enfermeras y a todo el personal que ha tratado a Tane. Yo les diría que muchas gracias por todo lo que he recibido de ellos. Porque la verdad he tenido las mejores atenciones. A la institución Smalltrain. Le quiero agradecer por todo el apoyo que ha dado y que ha brindado a los niños con la de Paralendido. A las madres que no se sientan mal. Que busquen ayuda y que se acerquen a distintas instituciones. Y créanme que desde la primera cirugía que le hagan a sus hijos van a estar súper contentas. Y les va a cambiar mucho la vida eso.